sesión ya número 9 cierto de la cátedra doctoral el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar al profesor Pedro Nel Zapata Castañeda quien va a disertar sobre el tema aportes de los estudios sobre aprendizaje y cognición a la didáctica de las ciencias el profesor Pedro Nel Zapata es doctor en educación de aquí de nuestra universidad, magistrado en docencia de la química y licenciado en química también de nuestra universidad también tiene una especialización en docencia de la universidad javeriana profesor de tiempo completo del departamento de química de la universidad pedagógica, los programas de licenciatura en química maestría en docencia de la química y doctorado también ha prestado sus servicios en otras universidades como La Salle, Santo Tomás, Del Norte, Piloto y Jorge Tallado Lozano sus áreas de trabajo de interés investigativo son el aprendizaje de las ciencias, evaluación del aprendizaje epistemología genética, psicología cognitiva estilos de aprendizaje y cognitivos habilidades de pensamiento y políticas de educación en ciencia, tecnología y sociedad entre sus publicaciones más recientes se encuentra una sobre estudio correlacional de estilos de aprendizaje de estudiantes con modalidad de ciencias otra sobre la asimilación de conceptos un modelo basado en procesos cognocitivos y la evaluación de la competencia cognocitiva un estudio de caso en la didáctica de la ciencia química en la educación superior entonces profesor, muchísimas gracias por estar aquí y damos inicio a la lección Bien, buenas tardes Si me escuchan voy a hacer ¿Se necesita? Bueno, buenas tardes bienvenidas a esta cátedra doctoral Antes de nada quisiera hacer como algunas precisiones Cuando nos reunimos los profesores del énfasis de educación en ciencias del doctorado y propusimos las temáticas de esta cátedra pues yo creo que en el caso mío fui un poco ambicioso cuando pensando en esta cátedra pensé en estos temas de aprendizaje y cognición intentar desarrollarlos en una hora y larguita pues es bastante difícil Entonces quisiera señalar que voy a tratar algunos aspectos de lo que en mi opinión son los aportes principales de los estudios sobre aprendizaje y cognición a la enseñanza de las ciencias a la didáctica de las ciencias Es posible que hayamos algunos que no toque He seleccionado como los cuatro aspectos claves que desde mi opinión más o menos desde el siglo pasado han contribuido al campo de la didáctica de las ciencias Entonces seguramente quizás después de mi intervención podremos ampliar algunos de ellos o quizás tocar otros que no surjan durante el desarrollo de la misma cátedra También señalar que algunos de los planteamientos que voy a hacer aquí están relacionados con el seminario que desarrollamos el semestre pasado con algunos estudiantes del doctorado también del énfasis de educación en ciencias por lo que espero que ahora desde un tiempo después y una visión más reposada los podamos quizás discutir también y ya desde la posibilidad de que podamos confrontar un poco pues la perspectiva que quiero presentar sobre los aportes del aprendizaje y la cognición a la educación en ciencias Entonces tercero voy a hacer una lectura pero seguramente también me voy a apoyar con algunas diapositivas que he traído para intentar ayudar a comprender algunos de los aspectos que voy a desarrollar en la cátedra Bien voy a empezar una lectura espero que no se cansen no está muy extensa yo creo que más o menos tardaremos una hora en la presentación y ya podremos después iniciar la discusión Bueno para muchos docentes la psicología del aprendizaje y cognitiva resulta un campo de estudio e investigación complejo la complejidad atribuida a estos campos de conocimiento han traído como consecuencia que muchos docentes tengan actitudes poco favorables hacia el estudio de diversos temas de gran importancia para la didáctica de las ciencias Así pues aunque si bien la psicología del aprendizaje y cognitiva como otros campos de conocimiento abarcan una gran diversidad de temas lo cierto es que algunos de ellos no pueden desconocerse pues su comprensión posibilitaría una mayor eficiencia y eficacia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar Aquí una primera tesis y es que tengo la hipótesis de que los temas del aprendizaje y la cognición no son temas que muchas veces interesen a una buena parte de los profesores que se dedican a la didáctica de las ciencias e insisto en la tesis y es que la complejidad atribuida a estas temáticas ha hecho que muchos de los docentes descuiden estos estos temas para sus trabajos de investigación y en cierta medida quiero señalar que desde mi punto de vista casi que no podría haber una tesis de doctorado o de maestría que no tocase temas que están relacionados con el aprendizaje y la cognición Permítaseme entonces mostrar mi comprensión sobre los aportes de los estudios sobre el aprendizaje y la cognición al campo de la didáctica de las ciencias los cuales considero pueden dividirse en cuatro grandes aspectos El primero se refiere al aporte de los estudios sobre la inteligencia iniciados a comienzos del siglo XX El segundo aporte proviene de los estudios sobre el aprendizaje El tercer aporte proviene de los estudios sobre el desarrollo cognitivo y finalmente el aporte de los estudios sobre las diferencias individuales Me refiero entonces al primer aspecto aporte de los estudios sobre la inteligencia humana ¿Qué es la inteligencia? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se hayan relacionadas las distintas habilidades o aptitudes intelectuales? ¿Es posible evaluar la inteligencia? ¿Y cómo se desarrolla la inteligencia? Son algunas de las principales preguntas que se formularon a comienzos del siglo pasado para dar cuenta de uno de los rasgos quizás más distintivos de la especie humana Algunas de estas preguntas fueron abordadas inicialmente desde el enfoque psicométrico de la inteligencia y la teoría del coeficiente intelectual Los resultados de las diversas investigaciones sobre la inteligencia mostraron como aspectos relevantes que la inteligencia puede definirse como una capacidad para resolver problemas y adaptarse al entorno Si miramos muchas de las definiciones sobre la inteligencia que se formularon a comienzos del siglo pasado pues son diversas pero en general la mayor parte de los psicólogos o los psicómetras de la inteligencia están de acuerdo en que la inteligencia está relacionada con la capacidad para resolver problemas y con un rasgo distintivo que es la adaptación y transformación del entorno En eso sí podríamos decir que casi todos están de acuerdo Segundo que la inteligencia tiene un factor hereditario Esto aunque a muchos no les guste sobre todo por las más recientes teorías sobre la inteligencia humana como la de Stenberg o la de Garner lo cierto es que muchos de los estudios de la década de los años 30 que se replicaron en varios países y con investigaciones transculturales como lo voy a mostrar ahorita mostraron que la inteligencia sí parece tener un factor hereditario Tercero que la inteligencia está compuesta por diversas aptitudes o habilidades intelectuales relacionadas entre sí y que dicha relación puede ser representada a través de modelos de la estructura del intelecto A veces en las clases de ciencias nos decimos que este muchacho no sabía analizar que este muchacho no sabe relacionar o que no infiere etcétera ¿Cuántas aptitudes intelectuales realmente se han estudiado sistemáticamente? ¿Y qué importancia tienen esas aptitudes intelectuales para el aprendizaje de las ciencias? Como lo voy a mostrar ahorita quizás en dos de los modelos sobre la estructura del intelecto las habilidades intelectuales o aptitudes intelectuales que se han estudiado son muchas y muchas de ellas son de gran importancia para el aprendizaje de las ciencias Otro que la inteligencia puede ser evaluada y que es posible establecer una escala el coeficiente intelectual para diferenciar a los individuos de una población Siguiente que desde el nacimiento la inteligencia inicia su desarrollo hasta la vida adulta y tiende a decaer durante la cenitud Las investigaciones longitudinales sobre inteligencia muestran que efectivamente pues por lo menos después de los 30 a 40 años empieza a decaer eso que llamamos las actitudes intelectuales varias razones una de carácter biológico otros tienen que ver con la especialización de los individuos etcétera Quizás muchos profesores estén en desacuerdo con una concepción de la inteligencia que establece diversas actitudes intelectuales las cuales pueden entenderse como procesos de razonamiento aislados y de poca relevancia para la didáctica de cualquier disciplina sin embargo nada más alejado de la realidad pues por complejas o desactualizadas que parezcan las teorías sobre las actitudes intelectuales lo cierto es que dichas actitudes son necesarias para el adecuado desempeño de los estudiantes de todas las edades en todas las tareas intelectuales Sobre este aspecto valdría la pena recordar la amplia variedad de investigaciones adelantadas en la segunda mitad del siglo XX basados en los denominados programas de intervención cognitiva referenciados por Nickerson Perkins y Smith muchos de dichos programas mostraron su importancia para mejorar los desempeños de los estudiantes en diversos campos de conocimiento entre ellos la didáctica de las ciencias quizás para ustedes algunos de ustedes conocen la obra de Perkins aquí una pequeña síntesis no lo dice en PowerPoint porque realmente no valdría la pena pero el texto de Perkins y Nickerson recoge muchos de los programas de intervención cognitiva a nivel mundial por ejemplo hay programas de entrenamiento en operaciones cognitivas seguramente el concepto de aptitudes intelectuales de comienzos del siglo pasado fue paulatinamente cambiando y hoy casi no se habla de aptitudes intelectuales muchos hablan de procesos cognitivos muchos hablan de habilidades de pensamiento etcétera en el texto de Nickerson se recogen muchos de los programas de intervención cognitiva cito por ejemplo algunos el programa de enriquecimiento instrumental de Reuben fernstein un autor israelí quizás uno de los autores más referenciados a nivel mundial en programas de intervención cognitiva también por ejemplo está el proyecto Harvard el proyecto de inteligencia Harvard muy desarrollado en Estados Unidos con Gartner pero también por ejemplo en Venezuela tuvo una amplia aplicación hace algunos años gracias a los trabajos de la doctora Margarita Amnestoide Sánchez que desarrolló todo el trabajo más bien retomó muchos de los planteamientos del proyecto Harvard y los aplicó en escuelas venezolanas entonces solamente quiero señalar que existen muchos programas de intervención cognitiva el texto de Nickerson por ejemplo recoge muchos de esos trabajos cómo se desarrollaron cuáles fueron los materiales cuánto duró en qué poblaciones se aplicó etcétera 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 algunos programas de intervención cognitiva son muy especializados otros por ejemplo bueno se dedican al desarrollo de cierto tipo de habilidades etcétera a ver si bajo un poquito para ayudar por ejemplo hay programas de intervención cognitiva en principios heurísticos para solucionar problemas ustedes sabrán que los trabajos de polia en el campo de las matemáticas sirvieron de mucho para orientar muchas investigaciones en el campo de la resolución de problemas también los estudios cognitivos en resolución de problemas han mostrado las estrategias que emplean los individuos cuando se enfrentan a la resolución de problemas también ha habido programas de entrenamiento en la facilitación al acceso al pensamiento formal también aquí hay una serie de programas basados obviamente en la teoría piagetiana que han estado orientados al desarrollo del pensamiento formal en adolescentes más adelante tocaré un poco las críticas que recibió la escuela de Ginebra de Piaget al sujeto epistémico pero pues quería señalar que de todas maneras se han hecho esfuerzos sistemáticos programas de intervención cognitiva orientados al desarrollo del pensamiento formal y también hay otros tipos de programas que están referenciados en el texto de Nickerson y sus colaboradores por ejemplo el CCC Confronta Construye y Completa hay otros programas como el programa de filosofía para niños de Matthew Littman es decir hay una gran cantidad de programas de intervención cognitiva que de una u otra manera han tenido como tema central el desarrollo de habilidades de pensamiento desde diversos enfoques desde diversos diseños de investigación etcétera pero en general son programas con una duración de aproximadamente dos años etcétera muchos de ellos han servido otros realmente no han tenido no han cumplido las expectativas con las cuales se iniciaron esos programas de intervención algunos de los programas de intervención cognitiva mostrados anteriormente pretendieron desarrollar diversas habilidades de pensamiento necesarias para el aprendizaje de cualquier disciplina y particularmente también las denominadas ciencias de la naturaleza en suma los aportes más importantes de la teoría psicofractorialista de la inteligencia en principio considero tienen que ver con el hecho de haber propuesto una distinción de una amplia variedad de procesos intelectuales llamados también aptitudes para dar cuenta de la diversidad de tareas de razonamiento de las que es capaz nuestro cerebro mostrar además que la inteligencia se desarrolla desde el nacimiento que depende de la edad y que está influenciada por factores hereditarios y ambientales adicionalmente al proponer la posibilidad de evaluar la inteligencia de las personas mostró a partir de las leyes de Sperman que en general cualquier proceso de razonamiento por complejo que parezca puede ser valorado ahora bien considérese si el aprendizaje de las ciencias y en general de cualquier disciplina si en el aprendizaje de las ciencias y en general de cualquier disciplina pueden desconocerse los aportes producidos por los estudios sobre la inteligencia acaso el balance de una redacción química los cálculos estequiométricos y en general la resolución de ejercicios y problemas en cualquiera de las disciplinas no requiere el dominio de un conjunto de capacidades o actitudes intelectuales para su solución bien dejo eso en punta y seguramente en la discusión lo podremos tratar dos aportes de los estudios sobre aprendizaje humano los estudios sobre el aprendizaje humano representan otra corriente o línea de investigación bastante diferenciada de los estudios sobre la inteligencia son pocos los estudios que han intentado relacionar la inteligencia con el aprendizaje humano pues si uno mira la bibliografía realmente los los que trabajaron sobre la inteligencia del siglo pasado muy pocos trabajaron sobre aprendizaje uno puede encontrar toda una línea de autores que han venido o más bien trabajaron el tema de la inteligencia ahí está Gilford Sperman y muchos más toda una corriente de investigadores que se dedicaron a estudiar la inteligencia pero sobre el aprendizaje hablar un poco y también tenemos toda una línea de trabajo de los estudios sobre aprendizaje a quienes realmente el tema de la inteligencia pues tampoco les interesó mucho luego inteligencia y aprendizaje siempre han sido dos temáticas que por alguna razón no sé si es intencional o no siempre han querido permanecer como diferenciadas no voy a zanjar esas 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 distancias los textos de muchos investigadores de la inteligencia desconocen el aprendizaje y viceversa en mi opinión la capacidad de aprender es un rasgo del pensamiento inteligente asimismo la capacidad de aprender mejora la inteligencia de una persona los estudios sobre el aprendizaje comenzaron a finales del siglo XIX a partir de los trabajos asociacionistas del aprendizaje en este campo los aportes iniciales se dieron a partir de los estudios llevados a cabo por Hull y Gutier quienes plantearon el papel de los hábitos los estímulos y las recompensas en el control de la conducta yo creo que si uno lee algunos textos sobre aprendizaje y condicionamiento se da cuenta que pues lo que nosotros sabemos sobre conductismo realmente es poco creo que se nos quedó en la cabeza que el que el condicionamiento es asociar estímulo respuesta y ahí está todo realmente hay trabajos muy serios y muy sistemáticos en el campo del conductismo más bien voy a hablar del asociacionismo si uno lee textos como el de Stephen Klein donde muestra cuáles fueron los aportes de estos llamémoslo psicólogos del aprendizaje realmente la teoría asociacionista es mucho más compleja de lo que nosotros nos lo imaginamos y muchas de las prácticas que decimos ser conductistas en clase eso es absolutamente falso yo creo que ni siquiera nosotros somos conductistas en el buen sentido de la palabra como lo mostraré ahorita hemos asociado la idea de educación autoritaria con conductismo y eso es absolutamente falso porque el propio Skinner siempre estuvo en contra del autoritarismo en la escuela de una otra manera para algunos el asociacionismo conductista representó un intento por hacer de la psicología una disciplina experimental basada en el paradigma positivista no obstante más allá de esta discusión lo cierto es que el asociacionismo conductista aportó a la comprensión de los principales procesos que gobiernan la conducta sin embargo la versión mecanicista del asociacionismo empezó a decaer con la aparición de la versión cognitiva de la conducta a partir de autores como Tolman y Rother como ha señalado Pozo el principal objetivo del asociacionismo conductista fue la explicación de la conducta observable sin una clara representación de los procesos mentales quizás el principal aporte del asociacionismo conductista al campo de la educación se debe a Skinner quien contrariamente a lo que se cree siempre consideró la escuela como una institución autoritaria y represiva el propio Skinner en su clásico texto publicado en el año 70 con el título The Technology of Teaching recoge los principales planteamientos sobre el conductismo y sus implicaciones para la enseñanza y la educación al respecto véase como Skinner cuestiona el uso de métodos aversivos como estrategia para lograr que los alumnos se interesen por aprender abre comillas en la segunda enseñanza y en la escuela primaria el patrón aversivo sigue siendo vigente en el casi perdón vuelvo y leo en la segunda enseñanza y en la escuela primaria el patrón aversivo sigue vigente con el hoy casi universal sistema de tareas y exámenes ni el maestro ni el profesor enseñan sino que se limitan a hacer hacer al estudiante responsable de su aprendizaje el estudiante ha de leer libros estudiar manuales hacer experimentos y atender lecciones y tiene que responder su labor en el sentido de que si no repite correctamente lo que ha visto oído o leído sufrirá consecuencias aversivas el examen como serie de preguntas que es produce ansiedades y pánicos que son los rasgos característicos de los procesos de fuga y vagabundeo cierra comillas para Skinner la enseñanza programada es ante todo un plan ideado para emplear con eficacia reforzadores no sólo en la configuración de nuevos tipos de comportamiento sino en mantener el vigor de un comportamiento ya moldeado aprendiendo por el método de enseñanza programada el estudiante sabe en todo momento dónde llega hasta dónde ha progresado en cambio trabajando sobre un texto ordinario ha de esperar haber valorado sus logros por un examen o una prueba pendiente aquí quiero señalar que como quizás algunos sabrán Skinner por allá en la mitad del siglo pasado intentó adelantar su programa de las máquinas de enseñar artefactos que llegaron a las escuelas el niño interactuaba con una especie de máquina el niño oprimía unas teclas y la misma máquina paulatinamente lo iba reforzando permitiendo que el estudiante avanzara o tuviera que repetir un tipo de actividad determinada quizás mucho de la enseñanza o la que estamos pretendiendo y con los computadores modernos sea un poco de esa tecnología de la enseñanza de la que habló Skinner por allá en los años 50 claro tenemos máquinas mucho más sofisticadas pero a juzgar por el auge de los programas a distancia virtuales etcétera la interacción del individuo con la máquina en cierta medida quizás siga los patrones de una enseñanza programada según Skinner al hacer una revisión de ciertas características generales del acto de enseñar particularmente con respecto a las materias cuya enseñanza es más común en las instituciones educativas es posible derivar las características más importantes de una buena enseñanza programada dice Skinner el primer paso en el planteamiento de una enseñanza es definir el comportamiento terminal o final términos como adaptarse encajar sobrevivir reconocer entender dar sentido no son acciones esos términos no describen por ejemplo el comportamiento de un niño al leer obviamente Skinner estaba en contra de estos grandes objetivos etcétera el segundo paso es disponer reforzamientos que vigoricen el comportamiento terminal el simple aguardar a que el comportamiento se produzca de tal modo que puede ser reforzado es ineficiente y de hecho para muchas partes de un repertorio terminal es completamente inútil al revisar con cierto detalle los planteamientos de Skinner encuentro para mi sorpresa una enorme similitud entre las críticas que hace a la educación tradicional y las críticas que yo mismo y muchos profesores hacemos a la misma destaco también en Skinner su crítica al control aversivo que también sin sorpresa sigue muy vigente hoy en las aulas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo quizás por la creencia de que el castigo motiva al aprendizaje también me ha parecido muy interesante encontrar el cuestionamiento que hace Skinner al activismo sin sentido en el aula y al uso excesivo de recursos materiales y audiovisuales sin una comprensión de cómo actúan estos en el aprendizaje del niño por otra parte las críticas que podrían plantearse a las tesis conductistas provienen precisamente de quienes con posterioridad sentaron las bases de la ciencia cognitiva a este respecto es evidente que los estudios llevados a cabo principalmente en la década de los años 50 sobre la memoria humana el almacenamiento de información y la capacidad del ser humano para procesar información entre muchos otros socavaron yo diría no la tesis conductista sino la idea de que el aprendizaje humano pueda ser explicado sólo en términos de asociaciones y comportamientos las críticas de la versión cognitivista al conductismo tienen como punta de lanza los planteamientos formulados por Chomsky en su obra Juicio contra Skinner en los que de manera muy sucinta pone de presente el papel de los procesos cognitivos en el control de comportamiento aquí voy a mostrar algo bueno bueno aquí esta diapositiva no la mostré pero rápidamente esta es uno de los estudios que se habían hecho sobre la inteligencia que mostraban la relación que existía entre los padres y la inteligencia de sus hijos y que mostraban que esa visión bueno de la derecha de que la inteligencia es completamente heredada falso que tiene un factor hereditario sí pero ya lo que quería mostrar es que hay estudios que ya evidenciaron eso bueno en el caso del conductismo quería mostrar por ejemplo el modelo de Hull cuando nosotros hablamos de que el conductismo es simplemente una teoría de estímulo respuestas pues realmente eso es apenas la versión original del conductismo realmente los desarrollos por ejemplo de la teoría de Hull muestran por ejemplo como el potencial conductual está influenciado por factores como la recompensa el hábito la inhibición que es más o menos equivalente a la idea del castigo y por lo que el propio Hull denominaba el impulso entonces realmente el potencial conductual es una combinación de diversos factores que determinan el comportamiento de una persona bueno sigo ahorita en esta parte por otra parte con la caída del programa asociacionista y el desarrollo del computador a mediados del siglo XX las teorías del aprendizaje basadas en el modelo de procesamiento de información plantearon una nueva mirada a una gran diversidad de aspectos no tenidos en cuenta en el conductismo los estudios sobre la memoria icónica de Sperling la memoria ecoica de Neyser la capacidad de almacenamiento de información los estudios de Miller y el modelo de almacenamiento de información en tres etapas ampliaron nuestra convención sobre las funciones del cerebro el nacimiento de la psicología cognitiva en los años 50 supuso un nuevo enfoque en los estudios de los denominados procesos cognitivos así pues el concepto de actitudes intelectuales propuesto en la teoría psicométrica de la inteligencia fue paulatinamente desplazado por el de procesos cognitivos por otra parte aunque si bien se ha cuestionado que el aprendizaje de muchas disciplinas sea de carácter declarativo es decir la memoria declarativa lo cierto es que hoy por hoy ni siquiera un constructivista radical puede negar el papel de la memoria en los procesos de aprendizaje somos lo que somos gracias a nuestra memoria por otra parte los clásicos estudios sobre la memoria basados en el modelo de almacenamiento de información en tres etapas han sido ampliados por ejemplo Craig y Lockhart propusieron una teoría sobre los niveles de procesamiento que reciben los recuerdos según estos autores un estímulo puede ser procesado a un nivel superficial medio o profundo según estos autores el nivel de procesamiento que recibe la información influye en su recuerdo posterior bueno solamente para recordar creo que se alcanza a ver desde ahí pues para recordar este es el modelo de almacenamiento de información en tres etapas bueno como se dan cuenta no soy muy experto en hacer diapositivas pero en general ya es aceptado en la comunidad académica el modelo de almacenamiento de información propuesto por Atkinson y Schiffre es aceptado la idea de que existe una memoria sensorial que existe una memoria a corto plazo que existe una memoria a largo plazo y que el olvido es fundamental en todos estos procesos los estudios por ejemplo en memoria ecoica y memoria ecoica muestran la capacidad de retención de información el mismo Miller en su texto sobre el mágico número 7 más o menos 2x muestra que efectivamente pues aunque hay personas con memoria prodigiosa etcétera lo que muestran en general es que las personas tenemos más o menos una capacidad para almacenar información o chunk como lo llamaba Miller realmente una unidad de información de 7 más o menos 2 entonces hay una serie de estudios por ejemplo sobre la memoria semántica y la memoria episodica hoy se sabe que la memoria que se llama a largo plazo está compuesta por 4 tipos de memorias la memoria episodica la memoria semántica la memoria declarativa y la memoria procedimental todos los estudios han sido referenciados y por ejemplo aquí se hace una comparación entre los rasgos o características de la memoria episodica y la memoria semántica continúo un poco dice de igual manera los estudios sobre recodificación codificación y asociación de eventos en la memoria a corto plazo muestran que estas funciones son procesos automáticos muchas veces inconscientes y que nuestros recuerdos están asociados temporalmente de forma lógica en este mismo contexto los estudios sobre la memoria semántica y la formación de conceptos recogidos en la historia sobre redes asociativas de tipo jerárquico o nodal sentaron las bases para los estudios posteriores sobre el aprendizaje de conceptos aquí digamos que la década de los años 50 y los años 60 fue una época importante para el campo de la psicología cognitiva si en los años 50 nos dedicamos a estudiar la memoria los años 60 fueron la década del estudio sobre aprendizaje de conceptos ya en los años 50 Brunner había hecho sus primeros estudios sobre aprendizaje de conceptos una de las bueno más bien la teoría de Brunner Goodnow y Austin sobre aprendizaje de conceptos se denominó la teoría de la comprobación de hipótesis es más Brunner y sus colegas hacen una distinción posterior entre lo que ellos habrían de llamar después conceptos naturales y artificiales etc pero en los años 60 como lo mostraré ahorita ya había modelos sobre el aprendizaje de conceptos el mismo Ausbel por ejemplo con su libro del año 68 que escribió con Novak y Hannesian la teoría del aprendizaje significativo pues en cierta manera es un como se ha dicho la teoría de Ausbel es una teoría del aprendizaje de conceptos y como veremos los desarrollos posteriores que hicieron Novak y Govind sobre los mapas conceptuales etc cómo representar la manera como los conceptos se asimilan a la estructura cognitiva pues esos trabajos realmente no fueron sólo de Ausbel ya en los años 70 hubo varios trabajos sobre modelos de representación de la asimilación de conceptos a la estructura cognitiva aquí quisiera bueno aquí debo hacer a ver si puedo quizá bueno esta es una un escáner por ejemplo en el caso del aprendizaje de conceptos al que me estoy refiriendo sabemos por ejemplo que uno de los modelos para representar el aprendizaje de conceptos o la asimilación de conceptos han sido los modelos jerárquicos quizá los que como decía ahorita los que más hicieron uso de este modelo jerárquico pues fue por ejemplo la teoría de Ausbel del aprendizaje significativo la idea de que hay aprendizajes subordinados subordinados combinatorios etcétera pero hay otros modelos de la asimilación de conceptos a la estructura cognitiva este es el modelo que se llama el modelo de redes semánticas de Collins y Killian este modelo por ejemplo muestra como un concepto por ejemplo el concepto de animal tiene una serie de atributos ahí se muestran en la parte de arriba como el concepto de animal está relacionado con otros conceptos etcétera y así sucesivamente vemos por ejemplo que cada uno de los conceptos tienen unos atributos e inclusive se hicieron investigaciones a través de este modelo para mirar la tasa de aprendizaje de estos conceptos es decir si es cierto que un concepto más específico se aprende más rápido que uno más general que se aprende más rápido si los atributos de los conceptos más generales o los atributos de los conceptos más específicos etcétera este es otro modelo vamos a ver si soy capaz de darle la vuelta aquí bueno creo que está torcido bueno creo no estoy seguro que está torcido usted lo ve torcido yo también pero en este en este otro modelo que es el modelo de propagación de la activación bueno como lo hago por ventana o por ver debería ser por ver acá no hacia la izquierda este es otro de los modelos para representar también la asimilación de conceptos en la estructura cognitiva es un modelo que se llama el modelo de propagación de la activación insisto estoy mostrando los trabajos que se hicieron sobre aprendizaje de conceptos recuerdan usted el primero que es el modelo jerárquico el otro es el modelo ¿cómo fue que lo dije? de redes semánticas y este modelo que se llama el modelo de propagación de la activación aquí lo que se observa es pues una serie de conceptos etcétera muchos de los cuales se relacionan según este modelo en la estructura cognitiva por ejemplo el concepto rojo puede ser asociado de múltiples maneras aquí ya no se parte de la idea de que sea jerárquico sino que en cierta medida cada concepto es una especie de nodo que se relaciona con muchos conceptos de diversas maneras en cierta medida por ejemplo el concepto rojo por ejemplo se relaciona con naranja con amarillo con verde en el sentido de que son colores pero se relaciona con otro nodo que está más arriba y aquí hay otra serie de nodos etcétera se han desarrollado modelos para evaluar en qué medida un atributo lo es de un solo concepto como un concepto puede ser caracterizado por distintos atributos etcétera hay inclusive índices para valorar por ejemplo como el atributo de un concepto discrimina el concepto que tanto lo discrimina etcétera etcétera bueno este no es un no es una una cátedra sobre aprendizaje de conceptos lo que quería mostrar es que los años 60 fueron muy productivos en los estudios sobre aprendizaje de conceptos ciego teorías como la de la como la bueno hay que teorías como la de la propagación de la activación de Collins y Luftus establecen que un atributo puede asociarse con más de un concepto y que algunos atributos en concreto están asociados más estrechamente con algunos conceptos de igual manera el modelo de comparación de rasgos sugiere que los conceptos en la memoria semántica contienen información sobre propiedades específicas o rasgos los cuales si son definitorios son necesarios para definir un concepto en cambio los rasgos característicos no son esenciales para definir un concepto aunque sean atributos de ese concepto en este mismo campo la década de los años 50 fue el inicio de un periodo en que el nacimiento de la psicología cognitiva encabeza de jóvenes investigadores como Brunner y Garner habría de representar toda una revolución en los estudios sobre el aprendizaje de conceptos y la inteligencia humana la teoría de la comprobación de hipótesis propuesta por Brunner Goodnow y Austin se constituyó en el primer paso hacia el estudio del origen de los significados de igual manera la teoría de los prototipos de Elian y Roche y la teoría del aprendizaje significativo de Ausville representan todo un campo de investigación sobre la construcción de significados quizás en el campo de la enseñanza de las ciencias teorías como la de Brunner y Roche han tenido menos aplicación que la propia teoría de Ausville del aprendizaje significativo esta última teoría se constituyó en el fundamento psicológico del denominado paradigma constructivista numerosas tesis de pregrado maestría y doctorado en la década de los años 90 tuvieron como fundamento la teoría de Ausville del aprendizaje significativo más allá de discutir los alcances y limitaciones de la teoría de Ausville lo cierto es que los estudios sobre el aprendizaje de conceptos representan todo un campo que inspiró diversos modelos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias como el aprendizaje por investigación y el aprendizaje como conceptual entre otros como cambio conceptual entre otros en suma una síntesis de esta parte los 100 años de investigación desde comienzos del siglo pasado se dedicaron a tres cosas la conducta la memoria los conceptos y el significado bueno cuatro en los seminarios en los que puedo trabajar con los estudiantes he mantenido que el problema de estas teorías como decía Ignacio Pozo es que cada una de ellas de manera hegemónica quiso explicar el aprendizaje desde una sola perspectiva es decir los conductistas pensaron que el aprendizaje era solo conducta y comportamiento y descuidaron la memoria descuidaron los conceptos los teóricos del procesamiento de información pensaron que el aprendizaje era solo memoria y descuidaron un poco la visión de los hábitos etcétera y tampoco tuvieron en cuenta los conceptos y el significado y los teóricos del aprendizaje de conceptos pues no han descuidado la memoria pero descuidaron mucho de los aportes de la tesis conductistas yo no creo en el eclecticismo en este caso es decir yo considero que cada una de esas historias de una u otra manera aportó a comprender un fenómeno que es esencialmente muy complejo que no puede ser explicado por una sola perspectiva en cierta medida el aprendizaje es conducta el aprendizaje es memoria el aprendizaje es concepto el aprendizaje es significado aportes de los estudios sobre el desarrollo cognitivo quizás el aporte más importante de los estudios sobre el desarrollo cognitivo proviene de la teoría piayetiana aunque si bien esta teoría recibió diversas críticas sobre todo en lo referente a las características del pensamiento formal lo cierto es que las investigaciones piayetianas permitieron comprender una gran diversidad de aspectos de orden funcional y estructural del desarrollo cognitivo desde el nacimiento hasta la vida adulta las principales críticas recibidas por la teoría piayetiana acerca del pensamiento formal han sido las siguientes primero que el pensamiento formal dista mucho de ser universal no sólo entre los adolescentes sino incluso entre adultos con un cierto nivel educativo diversas investigaciones mostraron que menos del 50% de los estudiantes alcanzan el pensamiento formal 2 los sujetos con aparente pensamiento formal no se desempeñan de igual manera en todas las tareas formales por lo que el pensamiento formal no es una estructura de conjunto como lo suponía Piaget 3 el desempeño de los sujetos con aparente pensamiento formal en dos tareas con la misma estructura y distinto contenido no es igual de acuerdo con esto el contenido de una tarea afecta el desempeño de los estudiantes en tareas de pensamiento formal en mi opinión desconocer los aportes de la teoría Piagetiana resulta un error más grave que tenerlos en cuenta los estudios Piagetianos sobre el desarrollo cognitivo y los mecanismos funcionales que explican tal desarrollo asimilación acomodación y equilibración muestran con múltiples evidencias experimentales la manera como el niño construye sus conocimientos a partir de la interacción con el entorno el mismo Piaget cuestionó las versiones innatistas y empíricas del conocimiento y enfatizó su epistemología genética como una teoría constructivista del conocimiento como se mencionó anteriormente aunque si bien la teoría Piagetiana ha recibido diversas críticas lo cierto es que buena parte de los aportes de la epistemología Piagetiana han mostrado su relevancia para la enseñanza a las ciencias y el pensamiento científico así pues al establecer que el proceso de aprendizaje es una construcción de conocimiento que hace el sujeto Piaget sentó las bases de algunos modelos constructivistas como el cambio conceptual en donde la noción de desequilibrio cognitivo adquiere especial importancia Piaget en su última versión del modelo de funcionamiento de la equilibración cognitiva propuso tres tipos de desequilibrio o conflicto cognitivo generalmente jerárquicamente relacionados el primer conflicto se da entre una idea o un esquema previo y un observable o dato de la experiencia el segundo es el conflicto entre dos ideas o esquemas del sujeto y el tercero son los conflictos por insuficiencias en la integración jerárquica de esquemas previamente diferenciados en principio los conflictos de segundo y tercer orden es decir los propiamente conceptuales son los que más deben contribuir al cambio conceptual según Pozo para que se produzcan estos conflictos es imprescindible que el sujeto reflexione sobre el primer y segundo esquema o idea en conflicto y establezca las relaciones de semejanza o diferencia entre dichos esquemas o ideas en conflicto por otra parte otra de las grandes contribuciones al campo de la didáctica de las ciencias fue la interpretación de la teoría piayetiana y los aportes de las teorías computacionales representadas en las denominadas teorías neopiayetianas entre las que sobresale la teoría de los operadores constructivos de Pascual León la teoría de Pascual León se puede considerar como un intento de síntesis donde se integran los aportes de la teoría conductista las aportaciones piayetianas más los aportes de las teorías del procesamiento de información Pascual León propone Leone propone en su teoría de los operadores constructivos dos factores claramente diferenciados a la necesidad de reinterpretar el concepto piayetiano de esquema Pascual Leone propone la necesidad de incorporar los conceptos de desencadenante y efector en el concepto de esquema el esquema es la pieza básica pues a través de él el sujeto asimila las distintas realidades situaciones u objetos los esquemas se activan o por el propio sujeto o por los inputs del contexto y ve la noción de campo de activación para Pascual Leone la respuesta más convincente será aquella que incluya a todos los esquemas activados en la teoría de los operadores constructivos Pascual Leone incluye la existencia de un factor mental M de un factor figurativo F de un factor de aprendizaje L y de factores organísmicos entre los cuales surgen conflictos la dominancia de uno u otro esquema depende de un activador de esquema los cuales son constructos o factores que al aplicarse sobre los esquemas incrementan su peso de activación aunque el asociacionismo las teorías computacionales y el aprendizaje por reestructuración puedan ser considerados como paradigmas rivales cada uno de los cuales explica los procesos de aprendizaje desde sus propios principios y modelos lo cierto es que me mantengo en la tesis según la cual el proceso de aprendizaje es complejo y no puede ser explicado solo desde uno de estos enfoques se dirá que esta posición es ecléctica para mí es integradora conducta memoria y significado son diversos aspectos de un mismo fenómeno por lo que cada una de estas teorías ha contribuido a explicar y comprender uno de los aspectos más importantes de la especie humana como es su capacidad para aprender cuarto aporte de los estudios sobre las diferencias individuales si bien cada una de las teorías del aprendizaje intentaron explicar el aprendizaje ahí tengo una redundancia desde una perspectiva hegemónica los estudios sobre las diferencias individuales introducen nuevas complejidades en el proceso de aprendizaje mismo según carretero la psicología diferencial ha permitido sacar a la luz las importantes diferencias que muestran distintos sujetos ante la misma situación su diferente forma de enfrentarse con un problema cognitivo de abordarlo y hacerle frente por este camino se han detectado importancias diferencias estilísticas entre unas personas y otras diferencias que tienen que ver más cómo es la actuación cognitiva de un sujeto que con el resultado final de la actuación en la década de los años 70 los estudios sobre el estilo cognitivo DIC dependencia independencia de campo llevados a cabo por Wittgen y Godenog mostraron las diferencias de los individuos en cuanto a la manera de procesar información a partir de esta década se han identificado una amplia variedad de estilos cognitivos entre los que se pueden resaltar el estilo de conceptualización también denominado diferenciación conceptual se refiere a la forma en que un sujeto clasifica un conjunto de objetos heterogéneos cuando no se le deja total libertad para que los agrupe en los conjuntos que desee el control restrictivo control flexible se refiere a la mayor o menor sensibilidad del sujeto frente a las interferencias de dos modalidades cognitivas el estilo nivelamiento agudización hace referencia al grado en que una persona es capaz de mantener en su memoria la imagen de estímulos que se le han presentado en el pasado cuando se les pide los comparen con estímulos que le son presentados más tarde algunas personas tienden a ignorar nivelar las diferencias mientras que otras tienden a resaltarlas otro estilo cognitivo se ha denominado escudriñamiento tiene que ver con la mayor o menor capacidad del sujeto para verificar sus juicios o estimaciones respecto a estímulos perceptivos ya se trate de ilusiones perceptivas ya de tareas de emparejamiento en general los estilos cognitivo han sido definidos como preferencias individuales y estables en el modo de organización perceptiva y de categorización conceptual del mundo exterior por su parte Kogan por ejemplo se ha referido a los estilos cognitivos como abre comillas la variación individual de los modos de percibir recordar y pensar o como formas distintas de aprender almacenar transformar y emplear la información no voy a leer las diapositivas perdón voy a cerrar este pedacito no voy a leer estas diapositivas las coloqué sobre los estilos y ya los que han trabajado mucho el campo de los estilos han identificado una amplia variedad de características de los estilos por ejemplo estoy mostrando ahí los planteamientos de Stenberg sobre qué son los estilos aquí por ejemplo se ha hablado por ejemplo de la flexibilidad estilística etcétera como rasgos también importantes aparece que pueden ser mesurales y de hecho muchos estudios hoy en el campo de la estilística educativa lo que se encuentra es una amplia variedad de test para evaluar estilos cognitivos y también estilos de aprendizaje también se ha dado una discusión fuerte en si estilo de aprendizaje es lo mismo que estilo cognitivo o si el estilo de aprendizaje es una manifestación del estilo cognitivo o viceversa si el estilo cognitivo es una manifestación no lo voy a resolver acá lo que quiero señalar es que ese es un tema que para muchos ha ocupado su atención en el campo de la educación en ciencias el estilo cognitivo DIC ha sido quizás el de mayor aplicación a una amplia variedad de investigaciones según López Ruperes dicho constructo psicológico debido a Whitkin y Godenhock ha alcanzado a la educación científica por otras vías además de las procedentes de la escuela de Ginebra lo que mantiene intacto su interés precisamente en una época en que el impacto del paradigma piagetiano como tal en la didáctica de las ciencias parece haber tocado techo específicamente se han identificado algunas cuestiones relevantes para la enseñanza aprendizaje de las ciencias estrechamente vinculadas con al estilo DIC entre ellas las que se destacan primero la interacción actitud tratamiento dos el problema de las preconcepciones o marcos alternativos de los alumnos y las estrategias para su transformación tres el desarrollo de la creatividad y cuatro la resolución de problemas me referiré brevemente a cada uno de ellos ya casi acabo en cuanto al primer aspecto según López debido a la amplitud de la noción de tratamiento la corriente de investigación actitud tratamiento interacción constituye un marco amplio de referencia en lo que respecta al análisis de las relaciones entre la independencia e independencia de campo y el aprendizaje científico así por ejemplo en una investigación adelantada por Stravitz en las que se consideró como variable actitud la independencia e independencia de campo como producto de aprendizaje la habilidad para el control de variables y frente a distintos tipos de entrenamiento en este caso estrategias de enseñanza se encontró entre otros aspectos que los sujetos independientes de campo controlan mejor las variables que los dependientes de campo y los sujetos dependientes de campo se desempeñan mejor en estrategias en donde hay una mayor dirección por parte del profesor es decir los sujetos dependientes de campo tienden a ser menos autónomos de igual manera en la investigación adelantada por Schimansky y Lloré se encontró que los sujetos independientes de campo rinden significativamente más que los dependientes cuando se utiliza una estrategia de enseñanza semideductiva que fue la de menor nivel de estructuración y la de mayor grado de individualización en suma que quiero señalar en este aspecto inclusive aquí en el doctorado ya hay varias tesis en las que algunas dirigidas por el grupo del doctor Christian y otras en las que yo he dirigido en donde se han tomado los estilos cognitivos como una especie de variable interviniente para explicar el logro de aprendizaje entonces se han hecho investigaciones por ejemplo sobre qué influencia tiene la interacción con un computador en el logro de aprendizaje frente a sujetos que son independientes o dependientes de campo es decir ya hay varias investigaciones en donde la variable estilo cognitivo insisto sobre todo la variable el estilo DIC es uno de los que más se ha empleado como variable interviniente para explicar los resultados o logros de aprendizaje otra con relación a los estudios sobre la relación entre la dependencia e independencia de campo y la creatividad creo que me pasé ahí debe señalarse que es en el campo de la resolución de problemas en donde más se ha explorado la importancia de la creatividad de la educación en ciencias específicamente Romo ha señalado que existe una proximidad semántica entre la independencia de campo y la flexibilidad de pensamiento propuesta por Guilford como aspecto característico de la creatividad así pues la capacidad atribuida a la independencia de campo para abandonar procedimientos y estrategias ya establecidos y que no son los más apropiados se parecen mucho a la noción de flexibilidad como característica del pensamiento creativo en síntesis en el caso particular de la educación en ciencias la importancia del estilo cognitivo DIC resulta apropiada en investigaciones sobre creatividad y los estudios sobre resolución de problemas de tipo abierto con relación a los estudios sobre la relación entre DIC y las concepciones alternativas de los estudiantes se ha señalado que el origen de dichas concepciones está directamente relacionado con elementos perceptivos así pues los sujetos independientes de campo al percibir el campo de un modo articulado dispondrán de una información perceptiva mejor organizada lo que podría facilitar la elaboración de modelos mentales más sofisticados y próximos a los que puede aportar la instrucción científica a un nivel escolar de igual manera con relación a la estabilidad de las preconcepciones se ha señalado que el estilo cognitivo DIC predice una menor estabilidad de las preconcepciones de los sujetos independientes en los cuales el cambio conceptual podría efectuarse con mayor facilidad finalmente con relación a los estudios sobre las relaciones entre la dependencia e independencia de campo y la resolución de problemas estos se han insertado principalmente en el marco teórico pialletiano y neopialletiano de modo que en tal caso los problemas considerados son o bien tareas pialletianas o bien problemas de lápiz y papel de contenido análogo algunas de las principales conclusiones obtenidas de estos estudios han señalado como aspecto relevante los siguientes primero la DIC influye en ciertos aspectos del pensamiento formal pero no en otros se ha encontrado mayor influencia en los problemas sobre control de variables y razonamiento probabilístico y menos en tareas de razonamiento combinatorio conservación clasificación seriación y lógica de proposiciones B en relación con el formato de la tarea se ha encontrado que los sujetos independientes de campo aventajan a los dependientes de campo en pruebas pialletianas de lápiz y papel si estas son formales y abiertas pero no existen diferencias significativas en el comportamiento de ambos tipos de sujetos si aquellas tareas son cerradas C en estudios más específicos en el campo de la enseñanza de la química FALS por ejemplo y sus colaboradores encontraron que los estudiantes independientes son más efectivos en la resolución de problemas de química que implican razonamiento proporcional así pues los sujetos independientes de campo se mostraron mejores resolventes a la hora de extraer la información relevante de un enunciado que contenía tanto información relevante como irrelevante último párrafo en general lo que parece evidente en este campo es que la dimensión DIC parece tener enorme influencia en la manera como los sujetos no solo resuelven un problema sino en la selección de las estrategias más adecuadas para resolverlos aún antes de proceder a su ejecución adicionalmente también se ha encontrado dado que el formato de presentación del problema verbal no verbal también influye de manera distinta en su resolución según el estilo cognitivo DI conclusiones como se puede apreciar hasta aquí solo se han enunciado y descrito brevemente algunos de los principales aportes de los estudios sobre aprendizaje y la cognición a la didáctica de las ciencias seguramente son muchos malos aportes de estos campos de conocimiento y de otros los cuales no han sido citados en este texto con todo lo anterior volviendo a la tesis inicial de este escrito lo que resulta importante es que cualquier trabajo de investigación en el campo de la didáctica de las ciencias debe tener en cuenta los aportes de estos campos de conocimiento por muy complejos que parezcan gracias profesores gracias ¿Qué es el manejo, por ejemplo, de los de conducta, en los de memoria, en el caso que cada uno ha tenido como una previsión, versiones? Quisiera saber, digamos, más, ¿cuál es la actualidad? Digamos, ¿cuál sería posible ser esto por la posibilidad crítica o cómo se lo cumpliría eso? No sé, yo diría que en el campo de conceptos no es que haya test. Entonces, no hay test diseñados para eso, como, por ejemplo, los test que existían en los años 40 o 50 para evaluar el coeficiente intelectual. Realmente, tomo el caso, hablando en términos de instrumentos, si se acepta que el aprendizaje de conceptos es establecer relaciones entre conceptos, pues, por ejemplo, Fidel ha empleado mucho las redes de conceptos, lo que se llaman las rejillas conceptuales. El mismo Noah y Govian han propuesto, por ejemplo, cómo ha dado a un individuo una serie de 20 conceptos, supongamos, cómo el sujeto establece relaciones entre esos conceptos y cómo eso puede ser representado a través de un mapa conceptual. Entonces, digamos que no es que exista un test para evaluar ese aspecto, lo que uno evalúa a través de los mapas conceptuales o a través de un modelo como el que mostraba de Claire, para mirar cómo un sujeto relaciona conceptos con otros, yo diría que es un prueba más bien abierta, ¿sí? Se le da al sujeto una serie de conceptos para que él muestre cómo lo relaciona, cuántas relaciones se establece, con qué conceptos, si hay jerarquías o no, etc. Pero no es que propiamente haya test en ese sentido. Yo siempre refería a, espera que te interrumpo, me refería a decir, como a los instrumentos que normalmente uno encuentra que son los inventarios, o sea, los inventarios que manejan escala de qué, o el número de útiles que manejan de figuras, y ahí viene la tendencia de ya no mirar con el resultado que nos queda en el detalle, sino a llevar eso a un proceso de simulación, digamoslo así, más explicativo. No sé, no entiendo por qué, pero tú tienes la idea de las escalas, ¿no? Las escalas de níquil se han diseñado para evaluar actitudes, son actitudes. Y ahí nos metemos en otra teoría desde los años 30, desde las escalas Turton hasta las escalas Líquil, los diferenciales semánticos, los escalogramas Goodman, etc. Pero esos son instrumentos que se diseñaron para evaluar actitudes, ¿sí? Otra cosa distinta es la evaluación de cómo se asimila conceptos a la estructura cognitiva. Ahora, seguramente sí hay algunos, pues es decir, ya hay unos instrumentos, algunos pueden ser diseñados por los propios profesores, otros seguramente serán más estructurados y posiblemente podrán ser puntuados. Pero yo diría que en el aprendizaje de conceptos no es que propiamente existan test. En el campo de la memoria, pues tampoco es que existan test. Por ejemplo, los estudios de Sperling sobre memoria icónica o memoria icónica, o los test de dígitos o el test de dígitos invertidos, ¿sí? Que muestran qué tanto es capaz de usted almacenar información, pues son pruebas que inclusive se emplean mucho por los psicólogos para evaluar el estado de la memoria de sus pacientes, ¿sí? Entonces, pues ya más o menos conociendo a partir de los trabajos de, mire, cuánto es lo que una persona más o menos normalmente podría almacenar de información, pues obviamente el test más o menos puede servir como predictor para saber si tiene o no problemas en su memoria, ¿sí? Pero no tienen el carácter de ser propiamente test estandarizados o cosas como esas. No. No sé si lo respondí. Sí, perfecto. Gracias. Por eso, buenas noches, doctores. Buenas noches, compañeros. La pregunta va a dirigir a la última parte, pero me hace una auto-cuestionar lo siguiente, es si estamos hablando de un estilo cognitivo, un estilo de aprendizaje, este insiste en ser, o ya sea, en el profesor. Por lo tanto, su enseñanza se convertiría en un mismo estilo, digamos, una transferencia de toda su experiencia en memoria. De tal modo que lo que uno está haciendo en el aula, en sí construir, llevaría un instrumentalismo, en este caso, un instrumentalismo de la enseñanza de las ciencias en la cuestión de resolución de problemas. ¿Me explico? Bueno, si yo aprendí a resolucionar un problema, llamémoslo este geometría, ese procedimiento, en ese estilo cognitivo, no es el que mismo que le transfiere al mismo estudiante. Bueno, yo... Ahí no me atrevería a afirmar, hay estudios, sí los hay, inclusive en un artículo que yo escribí ya hace varios años, recogí una serie de trabajos en los que intenté relacionar variables del alumno y variables del profesor, entre ellas... Y ese artículo se centró sobre todo en estilos. Por ejemplo, hay estudios, en el caso de la dimensión de enseñanza, cuando aquí hablaríamos más también de estilo de enseñanza, porque la profesora Ángela y ya muchos otros autores han trabajado en los estilos de enseñanza. Es decir, ¿qué relación hay entre el estilo cognitivo del profesor con el estilo de enseñanza del profesor? ¿Sí? Y en eso hay ya varios estudios. Dos, ¿qué es otro tipo de estudios? La relación entre el estilo de enseñanza de un profesor con el estilo cognitivo de los estudiantes o el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Pues ahí se han sugerido ideas de que una cierta sinergia entre el estilo de enseñanza del profesor y el estilo cognitivo de los estudiantes puede favorecer sobre todo aquellos estudiantes que tienen un estilo cognitivo parecido al del profesor. Cosas como esas. Y que obviamente aquellos que tienen otros estilos van a resultar menos favorecidos. Entonces, en eso no quisiera concluir. Lo que quiero señalar es que se han hecho estudios, ¿debo entender? No sé, tú decías, ¿será que si a un profesor, no sé si lo entendí de esa manera, si un profesor aprendió a hacer o a resolver problemas de una determinada manera cuando enseñe a trabajar esos problemas a los alumnos va a emplear el mismo o va a emplear otros, otra estrategia y que eso pudiera estar explicado por el estilo cognitivo? No lo sé. No sé si haya estudios, pero ahí tiene una tesis. Ahí tiene una tesis. Pero diría que si hay estudios que han relacionado mucho estilos cognitivos, estilos de enseñanza de los profesores y estilos cognitivos, estilos de aprendizaje de los profesores. Algunos con mejores resultados que otros. pero si hay estudios. No sé si entendí la pregunta. ¿Listo? Profesores, muchísimas gracias. No fue más, muy amable. Ah, bueno. Por favor, para que ustedes se acerquen aquí o para que ustedes se acerquen aquí o para que ustedes no se acerquen. Bueno, hace ocho días el profe, el lector José Reinaldo, de Barcelona, de la Universidad Autónoma, nos dejó, pues, dentro de toda la reflexión, había algo que él mencionaba como un bloque sólido, que era algo como inmodificable, que era la pregunta que se hacía al niño sobre qué es aprender y por qué aprender. Será como, digamos que, en frente al proceso de aprendizaje. Y pues, después de esto, en un esquema que él nos mencionaba, hablaba de estrategias de aprendizaje y actividades de aprendizaje. A partir de esa investigación, él nos contaba cómo unas, caracterizaban los grupos de los estudiantes con unas condiciones. Entonces, el que está motivado por aprender, el que va al colegio porque no, porque no hay nada más es que hacer, el que memoriza. Entonces, de pronto, quisiera saber cómo el, estas dos preguntas de él, por qué, bueno, qué cree que es el estudiante, qué es aprender y por qué aprender, cómo se vincularía a lo que Sumersen nos ha mencionado en este momento. Es decir, las concepciones de los estudiantes frente a qué es aprender y por qué aprender en todo este esquema que Sumersen nos ha mencionado, que a propósito es muy, muy interesante. Bueno, igual no sé si volví a entender la pregunta, pero yo no sé si cuando nosotros éramos niños alguna vez nos preguntábamos qué era aprender, yo no creo que esa sea una pregunta muy natural en los niños. Es más, una pregunta del psicólogo que se pregunta qué es eso, pero yo no sé qué tan natural sea que un niño se lo pregunte. Dos, supuesto que uno le pregunta a unos niños qué es aprender pues me gustaría un poco conocer cuáles son las respuestas que han dado los niños frente a la pregunta. No sé, no sé si el profesor presentó las respuestas que dan los niños a ese tipo de preguntas, pero ahora, eso sería susceptible de analizar, no sé si mucho de lo que el niño responda sobre qué es aprender está mediado también por la manera como ha sido evaluado, no sé, puede que para un niño aprender sea, no sé, responder bien a una tarea del profesor o pasar una previa. Ustedes saben que hay muchos autores que han señalado que mucho de la manera como nosotros hemos enfocado el aprendizaje está fuertemente determinada por la manera como evaluamos. Entonces, honestamente ahí no me atrevería a afirmar porque no tendría elementos como para decir, mire, esto han respondido los niños y poder asimilarlo a una concepción, modelo, teoría, etcétera. Yo creo que eso es más una pregunta que se hace el profesor cuando no lo hacemos porque también habría que aceptar que por ejemplo cuando nosotros hacemos una evaluación casi nunca nos preguntamos qué aprendizaje quiero evaluar. Usted lo que hace es qué pregunta voy a poner, qué ítem y qué enseñé y eso. Uno casi nunca se pregunta qué tipo de aprendizaje quiero evaluar y cuáles son los, suponiendo que hace una prueba de lápiz y papel, cuál es el ítem más adecuado para evaluar el tipo de aprendizaje que yo quiero. Si para mí aprender, como el caso, es relacionar conceptos, si para mí eso fuese aprender yo tendría que diseñar un ítem en el cual pongo a los muchachos a relacionar conceptos, pero creo que eso casi nunca lo hacemos hipotéticamente. Yo creo que a veces uno hace una prueba y pone un poco de ítem y después se pregunta qué tipo de aprendizaje quiero evaluar a través de este ítem, será un aprendizaje por asociación, será un aprendizaje memorístico, será un aprendizaje de orden superior. Entonces, no sé si ahí no podría responder esa pregunta, o la primera. La segunda realmente no la entendí mucho, pero qué quiero señalar. En el caso de los estudios sobre estilos cognitivos y estilos de aprendizaje, pues precisamente los defensores de las diferencias individuales han considerado que los estilos, bien sean de cognitivos o de aprendizaje, son variables que se deberían tener en cuenta como un aspecto esencial para poder explicar los logros de aprendizaje de los niños en la escuela. Por una razón, y es que si no todos los niños son iguales, si ya sabemos que las diferencias son manifiestas en las aulas, porque se diferencian no solamente en su edad, no solamente en su género, sino en rasgos de orden psicológico, de orden intelectual, de orden perceptivo, pues no podríamos esperar que una enseñanza igual para todos de los mismos resultados. Entonces, ¿qué es lo que se ha señalado hoy en general? Pues una de las cuestiones que dicen los profesores, dicen no, pero es que yo no puedo atender a 40 niños cada uno con su estilo de aprendizaje. Pues quiero señalar que los modelos de estilos de aprendizaje no plantean que haya tantos estilos de aprendizaje o cognitivos como niños hay. Usted no es que en el aula tenga 40 estilos de aprendizaje o estilos cognitivos. Si usted utiliza el modelo DIC, pues habrá que hay dos estilos o los que son dependientes o los que son independientes. Si utiliza el estilo nivelación, pues habrá que hay unos y otros. Entonces, no es la idea de que hay 40 estilos de aprendizaje, ¿me van a entender? O 40, no, en las aulas podemos encontrar que habrán unos niños con un estilo tal, con otros tal y lo que se ha aceptado hoy en general, ¿cuál es? La diversidad, es decir, que una sola manera de enseñar es peligrosa, que el profesor en lo posible debería atender esa diversidad de estilos de aprendizaje para poder lograr mejores resultados. Eso es lo que más o menos hoy se señala, hoy no se, uno no asegura que esta estrategia de enseñanza, es decir, esa pana, eso es, si estamos buscando el santo grial de la enseñanza, estamos equivocados. Esa tesis de que es que usted encontró que esto se aprende con eso, eso es una equivocación absoluta, es decir, yo no creo que en estrategias de enseñanza exista el santo grial y que con eso se resolvieron todos los problemas de la enseñanza, hay estrategias que pueden favorecer a unos niños, otras estrategias pueden favorecer a otro y como decía, lo importante es que en el aula se pueda atender ese tipo de diversidades para lograr unos resultados de aprendizaje mejores, pero no estamos buscando, yo no, yo cuando un tesista mía me dijo que encontró la estrategia y que el 100% aprendieron, yo ahí tengo dudas y salgo corriendo, yo no creo en una tesis en la que una estrategia le sirvió a todos por igual y todos aprendieron al 100%, eso me parece erróneo o lo dudaría mucho, no sé si respondí algo o lo confundí. Profesor. El profesor Guillermo y el profesor Guillermo los dos que están allá en las que no son ni más encarizados en el privado. Ni más faltaba admiradores. No, no, le tengo ninguna pregunta, profe, porque pues lo felicito, fue muy clara su elocución, simplemente quisiera como hacer un pequeño aporte extra en esa última categoría que trata el profe de las diferencias individuales, nos charla de los estilos cognitivos, de los estilos de aprendizaje y claro, desde los 30 del siglo pasado vienen evolucionando una cantidad de investigaciones enormes al respecto de eso. Y una autora que me gustaría que de pronto se acercaran a ella, Curri, elaboró un modelo de organización de toda esa cantidad de investigaciones y organizó un modelo a modo de cebolla, la cebolla cabezona, en donde las investigaciones más internas trata de los estilos cognitivos, estilos cognitivos, que son esas, esa propiedad que mencionaba el profe, estable y neutra, que no varían el tiempo en el estudiante. Las más externas, los casquetes más externos, trata de los estilos de aprendizaje, ¿sí? Ya tienen un poquito más de flexibilidad, pero siguen siendo bastante estables. Y bueno, eso ya se tocó. Lo que me gustaría enfatizar un poquito es en el casquete externo de esa cebolla de Curri, que son los enfoques de aprendizaje, ¿sí? Ahí me gustaría de pronto señalar que hay una cantidad de investigaciones y que es la línea en que trabajamos el profesor Fidel y yo, Guillermo Soler, en los enfoques de aprendizaje, que no son tan estables en el tiempo, tan fijos y tan neutros. Al contrario, son bastante inestables porque dependen mucho del contexto, de la naturaleza de la tarea, del clima, del aula, del currículo y bueno, muchas otras variables. De tal manera que al no ser tan estables, el docente sí puede influir en ellas para variar el enfoque de aprendizaje de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, pues claro, no me voy a extender más ahí, pero sí los invitaría que le sumaran ese casquete externo a los que ya vieron de los estilos cognitivos y de los estilos de aprendizaje, que le sumaran para sus futuras investigaciones los enfoques de aprendizaje. No sé si es Ellen. Se encuentra mucho por el Onion, ¿no? Onion. O sea, si le metemos cebolla en español no se va a encontrar, pero si le mete Onion Curry ahí le aparece toda la bibliografía. En 2017, hay una señora María Cochetti que hace una revisión total de lo que se ha hecho hasta el 2007 de estilos cognitivos incluye allí el trabajo que Curie hizo el modelo de cebolla y parte pues del 48 de Ash y Wittilino, Salomón Ash, el 48 fue los primeros trabajos de estilos cognitivos. Es ese también Cochetti con 2007. Yo quería hacer una pregunta. Perdón, es que no queda actualizado. Aquí registrar en la cámara. Bueno, primero que todo felicitarlo, profesor, por su presentación muy completa. Creo que logra encapsular muchos elementos claves para, no solamente para quienes trabajan en el tema de estilos sino en general para los que estamos vinculados con el proceso de aprendizaje y en las aulas. Quería hacerle una solicitud, profe, en cuanto a esa distinción importante que a veces como que no tiene unos límites al lector de primera vista de un texto en cuanto a tres conceptos claves que usted mencionó a lo largo de su texto y que me parecería importante que se pudieran rescatar. Tiene que ver con el concepto por supuesto de estilo cognitivo, el de estrategia y el de inteligencia. Porque claramente muchas veces para quien de repente no ha revisado un poco el tema de estilo una persona independiente de campo resulta ser totalmente inteligente y resulta que el concepto de estilo en sí mismo es diferenciador pero no dispone que un estilo sea mejor que otro. Entonces en ese sentido me parecería clave de pronto establecer esa distinción dado que la estrategia también es otro elemento que hace parte del proceso de aprendizaje pero que es claramente diferente tanto al estilo como al concepto de inteligencia. Yo prácticamente creo que tú ya la respondiste ¿no? O sea no sé en este momento no tengo una referencia si hay estudios que hayan evaluado la inteligencia de alguna manera y en esto ya sabemos las críticas insisto a la teoría psicofactorialista a la idea del coeficiente intelectual y hayan correlacionado esos resultados en pruebas de inteligencia con la variable estilo cognitivo por lo que tú acabas de decir creo que yo lo diría hipotéticamente es que yo no creería que haya mucha relación es decir no sé si los sujetos con CI más alto sean independientes de campo y los sujetos dependientes sean menos inteligentes yo creo que el estilo cognitivo no dice mucho sobre la inteligencia de una persona y viceversa es decir no creo que la inteligencia de una persona si la pudiéramos evaluar y tuviéramos el test dijera mucho sobre el estilo cognitivo claro hay variables que podrían explicar si la inteligencia se evalúa a través de pruebas de lápiz y papel como normalmente a veces se hace podrían haber ciertos factores de la manera como se administra la tarea que puedan favorecer a unos y otros hay algunas investigaciones que cité al final que muestran que si el test es verbal o no verbal puede afectar cierto tipo de desempeño en el test en función de la capacidad perceptiva del individuo entonces yo diría que interesante hacerlo por si alguien insisto yo vengo repartiendo como tesis hoy si alguien no lo ha hecho ahí tiene un trabajo el concepto de estrategia sí se ha estudiado es decir cuando hablamos de estrategia uno supone que es un conjunto organizado de pasos que usted escoge para darle solución a un problema eso es lo que hoy acepta uno como una estrategia en el campo de la resolución de problemas entonces se han estudiado estrategias por ejemplo de resolución de problemas y en eso ahí ya se han estudiado bueno los modelos heurísticos los modelos algorítmicos etcétera que tanto eso se ha estudiado en relación con la variable estilo cognitivo pues uno también ahí tendría que decir que también depende mucho del tipo de problema yo tomo el caso creo que tú que has venido trabajando de eso y se han mostrado que por ejemplo parecería que el estilo cognitivo independencia de campo puede no sé favorecer aquellas tareas en donde les implica implica un mayor análisis etcétera 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 porque los individuos independientes de campo efectivamente son más autónomos necesitan menos instrucciones entonces dependiendo también un poco de la tarea se favorece cierto estilo cognitivo tal vez no lo mostré acá pero decía que realmente los estilos cognitivos son neutrales es decir no es que sean buenos y malos para cierto tipo de tareas cierto estilo cognitivo es adecuado pero puede que para otro tipo de tareas ese estilo cognitivo sea menos adecuado entonces en cierta medida hacer una tarea neutral para evaluar si un individuo independiente un individuo dependiente se desempeñan de igual manera frente a una tarea que no favorecería al uno al otro habría que verlo si ya ese tipo de tareas están diseñadas pero en general por lo menos lo que hoy sabemos es que insisto cierto tipo de tareas pueden ser mejor para estilos cognitivos y otro tipo de tareas pueden ser mejores para otros pero en sí mismo los estilos son neutrales no sé si respondí algo ahí bueno para esperar un poco justamente la distinción que es importante en tanto el estilo es un rasgo permanente y casi que si con el sujeto la estrategia se puede aprender y la inteligencia casi que se asocia pues bueno se asocia a resolución de problemas pero casi que es cuando se logra una maestría frente a una resolución específica de un problema particular entonces a veces creo que es importante establecer esa distinción porque a veces se utilizan incluso bien como sinónimas en algún momento otra cosa que yo no sé por lo menos en lo que yo he leído es que cuando decimos que los estilos cognitivos son estables eso habría que cuestionarlo porque aunque son estables no significa que sean inmodificables y de hecho hay investigaciones que han pretendido por ejemplo los test que nosotros hemos aplicado la crítica bueno eso no es una crítica a Christian es una crítica al modelo Dick y ese bueno y si el TS de las figuras etcétera y si el tipo no puntúa en el extremo alto y no puntúa en el extremo bajo porque se ha señalado siempre que los estilos son aspectos de una misma dimensión pero siempre han sido dos categorías dicotómicas y si usted puntúa en la mitad entonces usted ¿qué es? medio medio IC o medio DC en general no quiero resolver lo que quiero señalar es que en eso ha habido una serie de planteamientos de discusiones sobre también cómo interpretar los resultados que se obtienen en estos test que evalúan estilos cognitivos sobre todo porque pues siempre muchos es decir todos los estilos cognitivos siempre han planteado una dimensión bipolar pero bueno ahí no no voy a entrar a resolver esa duda bueno también voy a aportar aquí a la discusión más relacionada con el tema de la didáctica de la ciencia la enseñanza de las ciencias todos sabemos que pues el origen de la investigación en didáctica de las ciencias principalmente se marcó con los estudios sobre concepciones alternativas de los estudiantes y el profesor señalaba que en las investigaciones que se hacen sobre todo en el campo de la cognición pues la teoría de Piaget sobre el tema del desequilibrio cognitivo de los estudiantes fue fundamental para pues construir el modelo de cambio conceptual entonces hubo muchas investigaciones sobre el tema de convenciones alternativas casi que en todos los campos en química física y biología hay un inventario de esas convenciones alternativas y pues sobre todo siempre señalaba que esas convenciones alternativas pues dificultaban generaban dificultad en el aprendizaje conceptual porque generalmente pues eran concepciones idiosincráticas de los estudiantes concepciones que no se articulaban al conocimiento científico como tal entonces debido a eso pues por eso se generó el modelo de cambio conceptual basado un poco en la teoría del desequilibrio para intentar problematizar esas concepciones y buscar que los estudiantes aprendieran mejor los conceptos científicos o se aproximaran a ellos pero eso recibió muchas críticas digamos los estudios mostraron que a pesar de que se insistía en el cambio conceptual los estudiantes persistían con sus convenciones alternativas porque eran idiosincráticas porque eran muchas de ellas eran culturales entonces hay una persistencia en esas convenciones alternativas y allí surgió la propuesta de lo que algunos llamaban los perfiles conceptuales que era que los estudiantes fueran conscientes que en determinados contextos sociales pues sus concepciones tenían una cierta validez digámoslo pero en ciertos contextos científicos esos no tenían ningún sentido por ejemplo el concepto vamos a decir un concepto muy básico el concepto de calor que sabemos que el concepto frío pues no existe científicamente hablando pero pues la gente lo utiliza en la cotidianidad no tengo frío me voy a colocar un saco no va a decir voy a colocarme un abrigo porque es un eslante térmico y va a evitar la transferencia de calor por ejemplo nadie va a decir eso en el contexto cotidiano pero pues científicamente uno podría explicarlo así porque lo que hace uno es pues de alguna manera tener un eslante térmico que evite la transferencia de calor del cuerpo hacia el medio bueno pero entonces la pregunta allí profesor es a luz de las investigaciones que se han hecho que el profesor señalaba desde la teoría de Piaget y el cambio conceptual que se dice en frente a esas críticas y que cuáles sean como las posibilidades para la enseñanza de las ciencias o sea que se siguen como insistiendo seguimos insistiendo en el cambio conceptual que ya vemos que pues tiene muchas dificultades o bueno la propuesta de estilos es otra es decir que respuestas y frente a las críticas que ya se han señalado a que los estudiantes no se pueden generar tan fácilmente los cambios conceptuales que creemos que creemos eran posibles y si los estilos serían también una alternativa para reconocer una pluralidad digamos en la aprendizaje de los estudiantes cuál es como su concepto su opinión frente a ese debate muy intenso que hay en el campo pues ya de la didáctica de las ciencias bueno como dicen para un estudio siempre hay otro claro el modelo de cambio conceptual del cual yo no soy defensor aunque yo tengo que aceptar que mucho de lo que yo hago en cursos de trabajo con estudiantes lo he orientado mucho desde el modelo de cambio conceptual yo diría que seguramente en algunas personas en algunos estudiantes es más más fuerte el cambio conceptual que en otros y también eso ha sido estudiado inclusive los los defensores de los modelos de cambio conceptual han planteado distintos niveles de cambio conceptual no es que la teoría no sirva lo que se ha introducido es una explicación un poco también desde lo que decía acá y es que hay niveles de cambio conceptual entonces seguramente en algunos niños estudiantes y aún adultos el cambio conceptual puede ser mucho más profundo en otros individuos puede que ese cambio conceptual no sea tan notorio dependerá mucho en cierta medida de qué tan arraigadas estén esas ideas esquemas o concepciones en el alumno y de qué tanto la estrategia que el profesor emplea dentro del modelo de cambio conceptual es la más adecuada para lograr que un niño entre en conflicto en general muchos autores lo que han señalado es que el conflicto es la fuente de movilidad cognitiva es decir nadie está dispuesto a cambiar sus ideas si no está si no entra en conflicto con ellas entonces así como han aparecido distintas críticas al modelo de cambio conceptual creo que algunas de las variantes ha señalado quizás incluyendo un poco las versiones epistemológicas porque también habría que aceptar que mucho de lo que se está trabajando en didáctica de las ciencias también ha integrado esa perspectiva epistemológica cómo ha ocurrido el cambio en la historia de las ciencias y de ahí derivar ideas para extraer situaciones de aprendizaje que más o menos sean semejantes y producir los mismos cambios en los niños siguiendo el mismo modelo de cómo se produjo el cambio en la historia de una disciplina el caso cuniano tenemos el caso la idea cuniana de que la ciencia avanza por paradigmas y la crisis y la anomalía muchos han asumido el modelo de cambio conceptual desde la perspectiva paradigmática y es que lo que hay que hacer es que el niño entre en crisis vea anomalías etcétera y solamente ahí se puede producir una nueva teoría hay otros autores que han insistido por ejemplo en la idea de los modelos de Inre Lakatos la idea de que los niños tienen un cinturón un núcleo firme y hay un cinturón protector y sobre lo que más podemos incidir es sobre el cinturón protector y no tanto en el núcleo duro de la teoría eso para explicar un poco las críticas al modelo de cambio conceptual lo otro es yo decía hace un rato que pues en la didáctica de las ciencias por ejemplo se han asumido los modelos de aprendizaje por investigación etcétera es decir hay distintas perspectivas que han asumido de que entonces si el niño no aprende como cambio conceptual y lo que en las aulas no se logra ese tal cambio entonces hay otras perspectivas no voy a insistir en lo que usted ya sabe sobre aprendizaje por investigación aprendizaje por resolución aprendizaje por analogías yo creo en sí mismo que muchas de esas que se llamará modelos o estrategias porque hay quienes han dicho que entre el constructivismo habían como 20 20 modelos constructivistas perspectivas constructivistas en general yo mantengo en una idea en que no sé si es como salirse por la como se dicen salirse por la oreja pero insisto que yo creo que cada una de esas estrategias aporta en algo a la comprensión de cómo podemos producir cierto tipo de aprendizajes no solamente de orden conceptual yo tomo un caso las experiencias de laboratorio Ausberg decía los estudiantes en las universidades hicieron 200 experiencias de laboratorio y terminaron la universidad y no tuvieron la más mínima idea de lo que era una variable en un experimento para insistir en la idea de que nosotros yo creo que yo hice parte de esa generación a mí el profesor Fidel me puso a hacer experiencias de laboratorio yo hacía 7 en química general 7 en fisicoquímica 7 en no me acuerdo como 16 una semanal era y yo hice experiencias de orgánica inorgánica fisicoquímica todo lo que en esa época eran los manuales de química y yo diría que los resultados realmente no fueron muy buenos a juzgar por lo que se le atribuye a las experiencias de laboratorio como aspectos o a las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias entonces bueno no sé si respondí algo igual que me salí por la oreja profesores muchas gracias te dejamos hasta ahí vale bueno muchísimas gracias invitados para la sesión número 10 el día 31 de octubre el profesor Fidel Antonio Cárdenas nos acompañará en esta lección entonces todos invitados muchas gracias gracias